Vamos a intentar los chavales, vamos, vamos, me toca afeitar, pero bueno La ganga, la ganga, con mi hermanito el footy Yo, au, 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 ay, vamos ahí quemando la grasa, quemando la grasa, ay En el panorama hay muchos hulais, por eudorappers por tener repro se creen guays Vais mucho de ríais, sois unos tolais, hasta que os pegan y por fin espabiláis Fardáis de calles, no me toquen los cojones, si luego se ven vuestras intenciones Decid que tenéis mazo de valores y luego acosáis a niñas menores Sois una panda de petardos, represento como el feri hijo bastardo La verdad que os juro que no os aguanto, si Tupac viviera estaría cabreado Me da asco esta vil sociedad donde lo diferente se ve perjudicial Puede que esté loco, pero eso que más da, si al final todos vamos a morir igual Todos morimos igual